Desde hoy cientos de mujeres de sectores barriales y afiliadas a FENSU Agro, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, se reúnen en la vereda La Paz del Agrado del municipio de Florida para discutir sobre política pública, los diálogos de paz y el fortalecimiento organizativo. Es importante que las mujeres también nos formemos y dediquemos un momento para la reflexión, para construir lo que es la política de género desde la perspectiva de clase al interior de la federación. La reunión también tiene como objetivo discutir la situación de derechos humanos que viven las mujeres. Y que además se frenen los abusos sexuales que están cometiendo militares en muchas de las zonas rurales y que también enfrentemos otros temas también relacionados con la violencia hacia las mujeres. Las mujeres además coinciden en la necesidad de solucionar el conflicto social y armado colombiano por la vía del diálogo que dé soluciones a la crisis del país. Por ello, durante hoy y mañana discutirán sobre la exigencia del gobierno y las FARC de continuar en la mesa de diálogos hasta que se pacte una salida a la guerra con justicia social.